Hay festejos en muchos espacios de nuestra ciudad que se realizan en forma continua y que nosotros estamos muy felices de que esto suceda. La municipalidad específicamente va a organizar el jueves 16 la presencia de una pequeña obra musical a cargo de la payasa Lely, cuya obra se llama De Hada a Payasa. Es un espectáculo que estuvo haciendo temporada en Carlos Paz y muchos papás se acercaron aquí a la municipalidad, dijeron que habían ido a verla y que les pareció un buen espectáculo para el Día del Niño. Así que nosotros haciendo eco a esas repercusiones nos pusimos en contacto con la producción la producción la tiene Pablo Citoni también y vamos a tener el gusto y el placer de tener otro buen espectáculo para el Día del Niño porque nosotros pensamos que por ser gratis los chicos puedan gozar de un buen espectáculo no porque sea gratis traer algún espectáculo que se desvalorice. En realidad nosotros estamos muy contentos con esto la municipalidad de Vicodía Maquena ha hecho un gran esfuerzo para traer esta obra porque te digo viene de Carlos Paz, ha hecho temporada y nos hemos organizado de la siguiente manera va a haber dos funciones con entrada gratuita a las dos una a las 16 horas y otra a las 18 estamos hablando del jueves 16 mañana, martes, los chicos van a recibir en el colegio van a recibir una entrada de color celeste para todos los chicos que van a la mañana van a recibir esta entrada entonces porque dice función de las 16 horas todos los chicos que van a la tarde van a recibir esta entrada que es de color amarillo y tienen la entrada y el pase libre para las 18.30 horas si algún chico no fue a la escuela ese día o perdió la entrada no hay ningún problema o sea que vaya lo mismo pero sí es importante poder dividir los chicos en dos funciones porque no entran todos en una sola función y por una cuestión estrictamente de seguridad y de que todos puedan gozar el espectáculo hemos dividido a los chicos en dos funciones las dos funciones son exactamente iguales en las dos funciones a la salida se le entrega la bolsita de golosinas o sea que no hay diferencia entre una y otra función si le pedimos a los papás que los acompañen como es que hemos dividido así para que podamos tener un día del niño bien feliz como pretendemos muchas gracias